Bueno, mi nombre es Gerson Alexander Ortiz Morra, tengo 25 años de edad. Revisando, por así decir, el árbol familiar, no dependo de familias que hayan practicado algún tipo de deporte, o peor, por decirlo así, el boxeo, tú sabes que es un deporte de contacto y es mucho riesgo, ¿verdad? Pero lo que me motivó fueron, como te digo yo, unos amigos que se reunían por las tardes y venían al gimnasio, ahí donde decidí acompañar a uno de ellos, y vine por curiosidad, para ver qué se sentía estar practicando boxeo. Vine, me gustó, y recuerdo que ese día que vine, esa tarde que vine, me llamó don Mauricio Huitrago, papá de Chocorrón, y me enseñó mis primeros pasos, que era jab, directo, jab, directo. ¿Cómo te cambia la vida una vez que incursionaste como un boxeador profesional? Bueno, la verdad es muy duro, es muy complicado. Ya, de hecho, ser un boxeador amateur, un boxeador aficionado, es muy complicado, de hecho, igual siempre con lo que tiene que ver el correr, la rutina del correr, de las levantadas, ahora llegar a un punto profesional, que es un gran paso, un paso muy importante, la alimentación, el cuido, el correr, dieta, entre otras cosas, se vuelve diez veces más delicado, ¿me entienden?, más entrega a lo que es el profesionalismo, y me cambia completamente de lo que es mi vida familiar, igual a mi vida boxística, que se deja de convertir, digamos, al principio, en un hobby, en un pasatiempo, a convertirse completamente en tu vida, lo que uno vive día a día. ¿Cuál es el precio que paga un atleta para llegar a malto rendimiento? Es muy caro lo que tiene que pagar un atleta más cuando es boxeador. Bueno, el atleta dedicado paga muy caro, paga muy caro en lo que tiene que hacer con la familia, con la alimentación, con el cuido. Tal vez un atleta, tú sabes, cuando va subiendo, como dicen, como la espuma, quiere andar, no sé, paseando, disfrutando, pero no, aquí un atleta que va subiendo, y más en el boxeo, desde el cuido de la alimentación, estar con mujeres, por decirlo así, bueno, de hecho sí, no se tiene que acabar eso completamente, el cuido es mucho más entregado, ya me entiendes, y es complicado, es algo de totalmente una entrega, una vida. ¿Hay algún boxeador que te sirvió de inspiración, de cuánta inspiración? Bueno, sí, a nivel mundial, a nivel mundial, han surgido tantos boxeadores y que han tenido tanto éxito, ¿verdad? Pero igual yo me he inspirado en una vida como Alexi Arguello, me gustó los primeros pasos, el desenlace, que desde el muchacho él tenía, ¿me entiendes? Que todo el mundo quería ser parte del resultado, nunca el proceso, y creo que una de las cosas que me ha ayudado a ser mejor y a digerir las derrotas y los procesos que he pasado, y Alexi Arguello creo que ha sido mi inspiración para seguir, para estar hoy de pie, para seguir entrenando, para tener esa misma hambre que tengo todos los días, de querer ser campeón mundial, y yo sé que primeramente Dios algún día le voy a dedicar ese título a Nicaragua. Cuando debutaste en el profesionalismo, lograste y laste 10 victorias consecutivas, pero perdiste en el invito en la pelea número 11, ¿cómo decidiste esa derrota? Bueno, cuando yo debuté con la comisión de boxeo profesional, tuve 10 victorias consecutivas, ¿verdad? Me enfrenté a boxeadores invictos, de buen nombre, de hecho, como el gigante que ha perdido dos veces el título del mundo, igual, Leymar Benavides, Omar Ortiz, boxeadores que eran de detalle grande. Llego a 10 victorias, y cuando yo sufro mi primera derrota fue algo muy difícil, algo que me costó mucho asimilar, algo que me golpeó demasiado, de hecho, hasta pensé yo en no seguir en el boxeo, yo decía, esto no es para mí entonces. Pero ya después, mi entrenador me dijo de que hasta los grandes caían. Ya, y a veces una derrota no sirve para hundirte, sino para saber que tienes que entrenar más fuerte, porque cosas más grandes se aproximan. Luego de eso, peleaste contra Pablo Narváez y también perdiste, y las de dos derrotas consecutivas. Bueno, después de mi primera derrota fue algo muy doloroso, ¿verdad? Como te digo, yo ya no quería seguir boxeando. Después, mi segundo revés con Paulito Narváez, me acuerdo, que fue en Telcor. En esa velada sentí que se me iba la vida, que ya no quería igual seguir boxeando. Pero después vi la pelea y, aunque lucí mal, 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 porque yo tenía más de un año de inactividad, por lo igual, de mi primera derrota ya no quería boxear. Pero yo dije, voy a hacer el último intento. Con intentar no se pierde nada. Ya después, ahí fue donde Jambito Gamboa, Julio Gamboa, tomó la rienda al entrenamiento. Bueno, de hecho, con Pablo Narváez. Pero me sirvió mucho los consejos que Jambito me ha dado y he estado conmigo ahí en las buenas y en las malas. Y él es el que me ha hecho un pilar muy fundamental en mi vida para seguir. Bueno, después te reivindicaste, ganaste en Panamá una pelea muy importante y lograste colarte en el ranking, que tu lista está de número 5 en el ranking. Pero viene otra nueva derrota contra Zambita. ¿Qué sucedió y a qué se debe el hecho de que hayas perdido nuevamente contra este rival que fue el que te pintó el invicto? Bueno, sí, cuando yo peleé en Panamá, fue una pelea solo de tres semanas. Me enfrenté a un boxeador invicto, un rankeador mundial número 4, que estaba a las puertas de un título mundial. Cuando yo le gané en Panamá, que de hecho no me dieron ni un gimnasio, yo pasé una semana en Panamá sin gimnasio, sin peces, sin entrenar y sin nada. Pero muy responsablemente yo, desde que me fui de aquí, vive mi equipo de trabajo. ¿Ya me entiendes? Ya cuando yo le gané a Salviar, que era el rankeador número 4 de turno, vengo a Nicaragua e hice un par de peleas más. Cuando yo pierdo con Zambita, de hecho mi última pelea, la verdad que me sentí muy enojado realmente porque sabía que fue una decisión muy polémica. Tuve poco tiempo, 23 días nomás, para preparar, para bajarme de peso, para preparar, para correr. Y la verdad que fue, creo que hubo mucha negligencia de mi parte, como de la parte que también me estaba manejando. ¿Ya me entiendes? Pero para mí fue una derrota con sabor a victoria, realmente, porque fue muy polémica la decisión en ese momento. ¿Sentís que Zambita es tu talón de Aquiles o sentís deseo de poder vengarte en algún momento? Sí, 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 claro. No por menospreciar a los muchachos, pero yo creo que yo bien preparado, Zambita no llega a decisión conmigo, con todo respeto, ¿verdad? Creo que yo bien preparado ya y sería otra decisión en ese momento. La verdad que en las dos ocasiones que hemos enfrentado, en una tuve 11 días de preparación y en la otra 23 días. No es un pretexto, pero creo que bien preparado y todo sería otro final, sería la decisión. ¿Qué sentís que te ha faltado para dar ese salto de calidad que todavía no has logrado? Creo que mucho apoyo. La verdad que he tenido poco apoyo y usted sabe que en Navidad el boxeo es muy difícil. Lo que tiene que ver es ser con disciplina, con alimentación, con vitaminas, con todas esas cosas. A veces, por lo menos yo quiero seguir boxeando, pero por otro lado tengo que estar trabajando, ya me entienden, por mi familia, por mí. Y es muy difícil. Cuando uno no tiene un apoyo, esto es muy difícil. Ahora, siendo autocrítico, sentiste que te hace falta algo para poder también ayudarte a dar ese salto de calidad. Sí, claro, sí. Me hace falta aprender a ser mucho más responsable. Me hace falta dedicarme y entregarme totalmente al boxeo. Creo que si yo mejoro un 100% eso, creo que daré pasos muy agigantados en lo que tiene que ser la vida del boxeo, el mundo del boxeo. Bueno, sí, claro, claro. Creo que hasta el momento no tengo mal récord. No soy un boxeador que está golpeado. No he servido de escalera para nadie, ¿me entiendes? Creo que he sido un boxeador que he aprovechado la primera o la segunda oportunidad que me han dado, ¿me entiendes? Dos veces estaba en un ranking mundial. Lo estuve como número 15 hoy, lo estuve como número 4 del mundo. Estuve dos años como número 4 del mundo y en ese momento no se aprovechó la oportunidad. Y creo que sí. De hecho, recibí un par de llamadas ofreciendo títulos. Igual, pero en ese momento no se aceptaron, no sé por qué, ¿verdad? Pero creo que sí, todavía tengo mucho que dar. Tengo lo más importante que es la fe y el hambre de boxear, el hambre de ser campeón. Eso es lo que te motiva a convertirte, a cumplir tus metas, como lo decía Alexi Arguello. Lo más principal es la disciplina y el hambre de querer ser campeón mundial. ¿Cuáles son tus expectativas a corto o mediano plazo? Bueno, ya estamos en la segunda etapa, por decirlo así, del mes, perdón, del año 2020. Creo que todavía puedo hacer un par de peleas. Primeramente ellos salgamos con la mano arriba, ganando las dos peleas que pueda hacer posiblemente. Y luego buscar una buena promotora, ¿verdad? Para que nos tengan esa oportunidad que tanto anhelamos de posicionar en los primeros números del ranking mundial. Y buscar una oportunidad titular. Gracias.